Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka De un atar de serpinto de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y más Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las ganeotas Con tu piel de abrigo Quiero Y mi bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con ishiba Ojayo goza y más Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Fukuoka Una valleta en Fukuoka Una valleta en Fukuoka Para bailar contigo Para bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Fukuoka Una valleta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las ganeotas